¿Quién no ha oído o ha tenido un familiar que ha padecido del hongo de las uñas? En mi experiencia es una condición muy preocupante para el paciente, tanto a nivel cosmético como a nivel médico. Y ahora te diré cómo podemos diagnosticarla, cómo podemos tratarla y qué cosas debes hacer y qué cosas debes evitar. Y el hongo en todas partes. Es bien común en Puerto Rico porque cuando nosotros queremos crecer un hongo en laboratorio, lo que hacemos es poner una incubadora que tiene mucha humedad y mucho calor. Y qué mejor incubadora que en Puerto Rico, que todo el año tenemos mucho calor y mucha humedad y por eso es que es una condición tan común. El hongo al multiplicarse empieza a... el cuerpo trata de eliminarlo como un ser extraño y causa inflamación. El síntoma principal va a ser picor, pero en la uña en realidad es asintomático porque no pica realmente a menos que de la uña pase al dedo, que es bien común. La gente que tiene entre los dedos de los pies se macera, se ve como si tuviera húmedo todo el tiempo ese hongo y de ahí cuando nos vestimos pasa a la ringuinal y entonces ese sí da mucho picor. Pero en la uña lo que vamos a notar es que la uña se pone gruesa, puede deformarse, puede formar áreas blancas en la superficie y poco a poco se va a ir regando a diferentes partes del pie o de las uñas. Estos errores comunes que les voy a mencionar son las cosas que no debemos hacer cuando tenemos hongo en las uñas. Por ejemplo, mucha gente empieza a tratar los remedios caseros, pero piensan que porque es un hongo pues vamos a echarle detergente, vamos a echarle cloro porque el cloro mata bacterias, mata hongos, vamos a echarle medicamentos para matar bacterias, triple antibiótico. Otra gente empieza a cortarse la uña bien, bien, bien corta porque no quiere que se vea fea o porque la uña se levanta y si te la cortan muy corta, ahí se puede enterrar. Bix, ajo, hace unas ensaladas increíbles en los pies de los pacientes, los mismos pacientes. Eso no debe hacerlo. El clásico error que vamos a ver es una dermatitis irritativa de contacto. El vinagre, por ejemplo, que se usa mucho, es ácido acético, o sea que es un ácido y estamos quemando la piel. Es como la medicina para quemar verrugas, que usted se la pone y quema todo menos la verruga, va a pasar lo mismo, se va a quemar todo el dedo, pero el hongo se va a quedar ahí. ¿Qué de lo que usted puede hacer y de los remedios caseros funciona? Y hay que explicar un poquito porque el vinagre funciona, pero el vinagre funciona no para el hongo. Lo que pasa es que se usa cuando el paciente tiene la uña, puede coger un color verde y mucha gente lo asocia a que esto es un hongo. Y eso es una bacteria que causa ese pigmento verde. Y esa bacteria, que se llama pseudomona, es susceptible al vinagre. Y entonces lo que sí se recomienda para la bacteria, uña verde, no estoy hablando de hongo, es que se mezclen partes iguales de vinagre blanco con agua y el paciente sumerge el dedo por 5 minutos como 3 veces al día. Y eso funciona igual o mejor que si diéramos antibióticos, que son carísimos para tratar este tipo de bacterias. Porque en realidad, el tratamiento, en casi la mayoría de los casos, para el hongo de las uñas, no es nada que te ponga en la uña, es un medicamento que se usa por boca. Así que van a haber montones de remedios. Cada vez que usted se meta a un website, tenga cuidado porque le van a vender 500 potesitos que cuando usted lee lo que tiene, pues tiene un montón de matas y mentol y alcohol y todas esas cosas. Así que es una condición médica y se debe tratar con el aval y la evaluación de un tratamiento médico.